Un torero único. Un genio en el toro. Y una bella persona, por supuesto, una persona maravillosa. Que le es pura inspiración. De una faena se escribió un libro. Imagínate qué dimensión tendría, ¿no? Desde el primer momento que lo vi, con 10 años, fue un torero que me impactó. Es un icono, ¿no?, para la cultura. Es lo que es. Es auténtico. Cuando se está con él y se habla con él, se ve todo más bonito. Es una de las mejores personas que yo conozco. Es un tío con arte, pero arte las 24 horas. Lo parió mi madre así. Así, y ya está. Eso se nace. Eso no se puede, eso no es secreto. Mi padre es torero, yo creo que dentro y fuera de la plaza. Un hombre humilde, sencillo. No se ha creído nunca nada. Y eso es muy importante para ese mito. De verdad, los mitos se hacen solo. Yo como maestro y como torero, poco le puedo decir. Porque ya está todo dicho y me quedaría corto. Como persona, pues ha sido un privilegio estar a su lado. Hay un torero que es la esencia del toreo según Sevilla. Ese torero se llama Curro Romero. Y como él dice, y se nos acabó. Buenas noches, bienvenidos al legado. Hoy nos vamos a acercar a una figura de leyenda. Una leyenda viva del toreo. Una de esas personas que está tocado con la varita mágica del arte. Capaz de crear tardes de gloria inolvidables. Y por eso salió siete veces por la puerta grande de las ventas en Madrid. Y cinco veces por la puerta del príncipe de la maestranza de Sevilla. Es académico de las bellas artes. Es también medalla de Andalucía. Y además, medalla de oro de las bellas artes. Se trata nada más y nada menos que del maestro Curro Romero. Francisco Romero López nació en Camas en 1933. Desde muy pequeñito, él quería ser torero. Aunque su familia no quería. No lo veía con buenos ojos. Pero él se empecinó y lo consiguió. Hoy vamos a hablar con dos hermanas suyas. Con María y con Buendía. Ellas nos van a contar cómo ese niño tímido consiguió llegar a ser el gran faraón de Camas. En esta calle del pueblo de Camas nació Curro Romero. Aquí sintió la necesidad de ser torero. Y dibujó sus primeros muletazos toreando de salón. Hoy hemos quedado con sus hermanas, María y Buendía. Ellas nos van a contar cómo fueron los comienzos del faraón de Camas. Muchas gracias por estar en este legado de una persona entrañable. Vosotros lo queréis mucho. ¡Hombre! Yo no sé cómo lleváis que lo quiera tanto tanta gente. Sí, que es verdad. Porque vale mucho hoy. Ya no como artista. No como artista y no como persona. Nunca fueron a mi casa a darle a mi madre queja de que se pelearan con los amigos. Eso, eso voy a decir yo. Nunca en la vida. ¿Ah, no? Nunca. Y tenía más amigos que nadie en cama. Y él de niño, porque te voy a decir, buenísimo, responsable el máximo, un niño muy trabajador desde chico, que nada más que quería ayudar a sus padres. Que mi padre cogía una carreta de mazorca de maíz y decía, vámonos a lo de Matamoros, a desgranarlo. A la era que se le decía entonces la era. Como león allí, a ganar dinero, venga, pim, 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 pim. A quitarle los fóngicos a la mazorca con el calor. Se picaba aquello. A quitarle todo. Por maíz. Que había las aceitunas. Ya estábamos allí los dos. Él y yo. Mi padre arriba, nosotros debajo. Mi padre cogía los tajos. En la escalera y él. Los dos en la escalera. Todo lo que yo te diga es poco de él, porque el día que se fue a trabajar, que venía loco de contento, llega a mi casa, Maita. Que tengo un trabajo. ¿A dónde tienes un trabajo? Dice, en el cortijo de Queipo de Llano, en Gamboa. Dice, chiquillo, tú que estás hablando, pero a ti gente ha mandado. Sí, sí, hay que ayudar. Me fui a trabajar con doce y pico de años. Me dejaron a mi aire. Y luego ya más tarde, cuando probé el trabajo y que no me gustaba mucho el tratamiento, y decidí ya, pues, quererse torero, ¿no? Ya traía los toros que estaban. Bueno, nada más que quería irse por ahí a los tentaderos. Bueno, en la retinta ya se le quedó. Antes de convertirse en el faraón de camas, Curro Romero trabajó de adolescente en su pueblo, en una farmacia como esta. Ahí ganó su primer sueldo como mozo de botica, pero también conoció a uno de sus más fieles y mejores amigos. Se trata de Jesús Rodríguez. Jesús, entonces el maestro Curro trabajó de mozo en una farmacia. Sí. ¿Era de un amigo de tu padre? Sí. Era Pedro Fernández, creo que de segundo apellido, Conradi. Entonces las farmacias sí tenían los chavales esos que hacían los recaudos, llevaban las medicinas a las casas y todo eso, ¿no? Va a llegar a la farmacia a Pañoleta y le dice, pues, te voy a decir lo que tiene que hacer. Tiene que ir al centro farmacéutico y tiene que ir en bicicleta. No fue capaz de decir que no se había montado jamás nunca en una bicicleta. No se había montado jamás en la vida. Y dieron por hecho que iba ahí con la bicicleta. ¿Eh? Una odisea enseñanza a montar bicicleta. Ahora llega a mi casa y dice, mira María, digo, pues quieta, vamos a Casaito. Uno que alquilaba bicicleta en cama. ¿Vos sabéis, Enrique, cuánto tiempo nos llevábamos con la bicicleta? Ya salía solo. ¿Había alquilado una hora? Tres. Tres horas. Y sin dinero. El presupuesto. Y sin dinero. Rubina Gorda. El de la farmacia aprovechaba también para que el maestro pudiera torear. O sea, que le gustaba el toreo a ese hombre, a Conradi. Sí, sí, sí. Porque en mi casa no querían mis padres que fueran toreos. Ah, ¿no? Nunca. Mi madre le decía, si tú es porque no quieres trabajar, barbero, zapatero, que está siempre sentadito. Hombre, maestro hubiera sido un barbero con mucho templo. Así. Y mi madre no lo llamaba. Le decía, maita, llámame para los tentaderos. Mi madre no lo llamaba. No lo llamaba. Y estaba ya injustado todos los días. No quería ni comer ni nada. Y entonces mi hermano se iba a casa de Paquito el Panadero, que fue mucho año presidente de la peña. Y tenía una panadería. Y de noche se iba allí a dormir para no perderse el tentadero porque mi madre no lo llamaba y se los perdía. Pero luego mi madre se enteró donde dormía, en la panadería. Y cuando se enteró, dice, yo te llamo. Yo te llamo para los tentaderos cuando tú quieras. Yo no quiero que tú duermas en el suelo en un saco. Y ya ella lo llamaba para los tentaderos. Porque se iba a la panadería y tenía que dormir en el suelo. Claro. Mis sueños, los sueños estos de Esquerra Torero, primeramente yo lo que quería era, pues no sé, salí un poco de, no de la calamidad, ¿no? Sino de, no sé, de vivir más humanamente, ¿no? Porque mi casa era una casa muy pequeña. Y, bueno, pues, seguí a los tentaderos y a torear de salón. Y a poquito a poco, pues, me iba desarrollando, ¿no? Pues estaba yo trabajando y mi madre en Triana. Cogemos el tranvía, nos fuimos por la mañana y cuando venimos por la tarde, para una parada en la pañoleta y nos encontramos un cartel. Adiós. Puesto, que no lo sabíamos, Marqueño estaba puesto en los carteles, pero pedió dinero y entonces dijeron que dinero o que no. Le preguntan a uno allí en cama, que éramos entendidos de toros, dice, ¿quién te parece? Dice, yo sé que el niño de Andrea de Salón es un fenómeno, ahora delante de los toros todavía no se ha visto. Dice, pues, este va a ser. Y lo pusieron. Claro, nosotros fuimos a trabajar por la mañana, cuando pasamos por allí, estábamos parados, vemos el cartel, Curro Romero. Mira, mi madre y yo, pim, 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 venga lágrimas, venga a llorar, venga a llorar. ¿Qué edad tenía entonces? Sería unos 18. Yo me acuerdo que yo era muy chica. Yo estaba en la choza, en el mato, como se podría decir, y llegaron mis amigas corriendo. Hoy en tu casa no se cabe, está la gente que tu hermano ha triunfado. Y yo allí no me podía ir, porque los melones estaban ya para coger. ¿Tú no fuiste a verlo? Jamás la vida hemos ido. Nosotros no hemos ido a verlo. En mi casa no hemos ido nunca jamás la vida. Yo no lo he visto a mi hermano vestido torero de luce, lo he visto del otro de Chaguetilla Corta. ¿No lo habéis visto nunca? Yo de luce sí, porque se ha vestido en casa varias veces. ¿Y cómo vivieron vuestros padres el éxito del maestro? Bueno, contento, pero a la vez no sé cómo explicártelo. Seguían preocupados. Con el miedo siempre. Mi padre iba a los toros. A la cuadrilla. Él decía que iba porque dice, si le pasa algo, soy el primero. Y si hace una buena faena, estoy disfrutando. ¿Qué recuerdos tienes de cuando ya salta a ser figura? Es decir, ¿cuál es el momento? ¿Crees que tú dices, bueno, ya es figura? Yo de él, el debut en Sevilla ya es figura. Yo no creo que haya habido en Sevilla un debut de un torero que haya producido ese alboroto tan grande, ¿no? Ese corredible, porque es lo mejor cuando la gente empieza a hablar de uno, aunque sea más, como dicen otros. Y eso es a base de su endosincrasia y de su manera de expresar el torero. Es de los toreros que tienen más puertas del príncipe, ¿no? Cinco. ¿Y puertas grandes en Madrid? Siete. O sea que están ahí. Y tiene una salvedad que él, al principio sí, toreaba en San Isidro y después, en los últimos años, él toreaba al día siguiente que terminaba lo que es el ciclo de San Isidro. Y no había bonos, pero la plaza se llenaba. Entonces, eso te hace idea primero de la admiración y la expectación que él tenía entre el aficionado, ¿no? Y después la seguridad en sí mismo de las fuerzas de que aquello se llenaba. ¿Cuál es la primera vez que lo viste? O sea, la primera vez que viste al maestro Curro, ¿lo recuerdas? Yo lo veía mucho porque venía cuando toreaba. No podía entrar a la plaza, pero a veces sí, porque me daban un pase Eugenio, que todavía está en la empresa, me decía, toma un pasecito, y siempre lo veía entrar y llegar a era muy difícil, ¿no? Porque, indudablemente, luego ya venía muy concentrado para torear, pero bueno, siempre... Y luego mi debut. Mi debut en Sevilla, la primera vez que yo me he visto a Toreo en Sevilla, es con Curro Romero y el maestro José María Manzanares, una corredora con los Nuñes. Y se entretuvo el maestro en cortar tres orejas y salí por la puerta del príncipe. ¡Vaya a ver! ¡No, Dios! Entonces, claro, yo corté una oreja, pero bueno, es que aquello fue algo extraordinario. Pero mira, bueno, en aquel momento a lo mejor pensaba que mala suerte que el maestro hoy me va a ocurrir no estar como está, pero pasando el tiempo fue muy buena suerte, porque vestirte a Toreo la primera vez en la maestad y ver salir a Curro Romero por la puerta del príncipe, visto desde la distancia ya desde el tiempo, eso es algo grandioso, ¿no? Entonces, pues, tuve el privilegio de una de las tardes grandes de Curro Romero compartir cartel con él. Y esa forma de Torear, tan diferente a todos, esa actitud erguida del cuerpo, es que eso lo lleva la persona, es que lo lleva él, lo llevaba él y es distinto. Y además transmite desde que está haciendo el paseillo o desde que coge el capote. ¿Y Curro ha Toreo más despacio que nadie? Muy despacio, muy despacio. Prácticamente andando. Yo me acuerdo un día en Nimes, yo creo que venían, preguntaron, y el maestro Curro ha terminado y la misma, uno de los acuerdos decía, no, no, todavía sigue dando la media Verónica, nosotros ya no hemos venido con él. Sigue, sigue rematando. Todavía sigue rematando. Y para Torear despacio hay que tener temple y valor, ¿no? Mucho valor. Ver temple ya lo lleva, pero mucho valor. Porque te pasa el toro muy despacito por delante, tienes que ponerlo a esa velocidad que realmente transmite lo que tú sientes y ver Toreo pasar por ahí muy despacio, eso es muy difícil. Él necesitaba su toro, pero si no tenía su toro y no podía estar a la altura que él creía que debía estar, o al menos a sentir lo que sentía con ese toro, pues tiraba por la calle de medio. ¿No sabe engañar? Cuando está mal, está mal. El torero más sincero, eso es Curro. Es que jamás no te hacía perder tiempo. Yo pienso que todo eso es muy bueno, ¿no? Todo menos aburrir a la gente, ¿no? Pero vamos, que yo no he sido nunca un torero polémico, de querer que me griten y querer que me maltrate, ni mucho menos. Yo me acuerdo en Salamanca, la última que te lo veo, que nos tiraron una nevera, de esa de madera. No me digas. ¡Puah! Yo fui por el cajón y cuando íbamos saliendo, ¡pum! ¡Ostras, carajo! Yo hice un ruido tremendo. Y luego las armadillas no le daban a él, las armadillas le daban a los que habíamos cortado orejas cuando teníamos... Yo me acuerdo que siempre decía, yo no me lo explico, estamos todos que cortamos orejas y luego la gente tiene la armadilla, pero nunca le llegan a él, le llegan a los demás. Yo he sido un torero muy, muy irregular, pero cuando en cuando salían las cosas que la afición iba buscando y se la daba y entonces por eso me esperaba. Y mantenía la alusión, tanto yo como ellos, y ha sido muy prolongada mi carrera de torero. Cuando lo hemos visto en su plena esencia y él ha podido sentirse y poder disfrutar delante de un toro, muchas veces no se puede explicar, hay que verlo. Hay que verlo porque una cosa que parece tan difícil, él lo hacía arte. Curro Romero en el ruedo es una personalidad tan grande, tan grande que si Curro le da con ese capotito cortito que coge, le pega dos lances, se te olvida todo. Para vosotras, ¿cuál ha sido el secreto del éxito de vuestro hermano? ¿Cuál ha sido el secreto del éxito? Eso no es secreto, eso se nace, lo parió mi madre así. Así, ya está. Eso se nace. Curro es algo fuera de lo normal, por algo el tarro de las esencias, el día que a Curro le salían los toros apropiados para hacer su toreo, por eso llegábamos, yo que vivía en Triana, pues llegábamos por el puente Triana, íbamos pegando muletazos y llegábamos hasta Triana toreando las personas. Tú fíjate cómo es Curro que de una faena de él, allí en Nímez, se escribe un libro entero, que yo lo tengo ahí. O sea, de una faena se escribe un libro. Imagínate qué dimensión tendría, ¿no? Es que yo he visto a la gente cuando torea a Curro, ¿no? La luz que la maestranza tenía el día que Curro, pegaba el cerrojazo aquí y salíamos a hacer el paseillo. Esa luz y esa belleza y esas sensaciones. Yo, la verdad, es que las tardes de Curro he tenido esa suerte de haberlo podido vivir y haberlo podido sentir. Y eso se queda para uno en el corazón. El maestro Curro Romero, el faraón de camas, el rey del temple. Bueno, una personalidad dentro y fuera del ruedo. Y hoy tenemos en el legado a una reina, no sé si del temple, pero sí del flamenco. Marina Heredia, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Que viene tan guapa y tan elegante como siempre. Muchas gracias. Bueno, Marina, tú eres muy amiga de Curro y además surge la amistad de una manera muy singular, ¿no? Y sorprendente para ti, ¿no? Pues imagínate, yo estaba allí haciendo cosas en casa, cogiendo letras y cosas, y de repente suena el teléfono. Letras de canciones. Letras de mis cantes. Y de repente digo, sí, dígame. Yo como el que está hablando con el panero, ¿no? Dígame, hola, soy Carmen. Digo, ¿qué Carmen? Dice Carmen Tello. Digo, ¿qué Carmen Tello? Dice la mujer de Curro Romero. Digo, ah, vale. Perdón, Carmen, me quedé un poco descolocada. Sí, fuera de juego. Y nada, nos invitó, nos dijo que, bueno, que Curro cumplía 80 años, que era una cita muy especial para ellos y que le gustaría que estuviéramos con él. Que, en cierto modo, pues uno de sus regalos era que fuésemos a estar con ellos, ¿no? Porque, curiosamente, tú no lo sabías y tu marido tampoco, porque si lo hubiera sabido hubiera enloquecido. Curro era seguidor tuyo, ¿no? Sí, a Curro le gustó como canto y en alguna ocasión había estado viéndome sin yo saber nada. Él iba, me veía y después se quitaba del medio porque tú sabes que a él no le gustan las aglomeraciones ni nada de eso. Y yo sin saberlo, te imagínate, qué desperdicio. Oye, ¿y qué sensación tienes? Porque, claro, el impacto de conocer a Curro y tal, ¿qué recuerdo, qué impacto te dio? Fue un gran impacto porque Pedro siempre me había hablado de Curro, de su forma, de amigos que tenemos que lo conocen, pues nos habían dicho que era una persona muy especial, aparte de como torero, como persona era muy especial. Yo sabía que le gustaba mucho el flamenco, que había estado con casi todos los flamencos, que te puedes imaginar, Curro ha estado y ha disfrutado. Unas bulerías, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Pedro tiene una historia muy bonita antes de conocer a Curro y Curro no la sabía y yo se la conté ese día. Pedro nunca quiere que yo cuente estas cosas porque hay que contarlas porque son cosas muy especiales. Pedro es tu marido. Pedro es mi marido, que está por ahí escondido, tirándome hachas y cosas. Pero Pedro cuando tenía 6 o 7 años, un día él estuvo en la maestranza viendo al maestro Toreal con su tío, que lo llevó, y estaba al hombro de su tío porque la plaza estaba reventada de gente y no había sitio. Entonces él estaba al hombro de su tío y dice que en una tanda de muleta pues él empezó a llorar. Tendría 7, 8 añitos, 6 añitos, y empezó a llorar. Y él dice que recuerda empezar a llorar viendo a Curro. Y su tío le preguntó ¿pero qué te pasa? ¿Te ha pasado algo? Y él le decía que no sabía qué le pasaba, que había visto a ese hombre y que le había emocionado. Entonces yo esa historia se la conté a Curro y bueno, pues ya hablamos de lo divino y de lo humano. Y surge la bulería. Y surge la bulería tan bonita. Una bulería que está teniendo mucho éxito y que vamos a tener el placer y el honor de escuchar aquí en El Legado. Una bulería que cuenta una historia preciosa. Pero antes, vamos a conocer más sobre la familia de Curro. Curro se casó en 1962 con Conchita Márquez Piquér. Fue una gran boda, una de las bodas del siglo. Aquel matrimonio se rompió, pero después volvió a ser feliz. Conoció a Carmen Tello, su actual mujer. Ella nos va a contar cómo es la vida actual de Curro Romero. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros en El Legado para hablar de una de las personas más importantes de tu vida. Claro, por supuesto. Bueno, gracias a vosotros porque tú sabes que te tengo mucha admiración, Enrique. La primera pregunta tiene que ser ¿cuál es la primera vez que viste a Curro? La primera vez fue, pues yo tendría 10 años, fue en el año 66. que mi padre era muy aficionado a los toros y muy currista. Y decidió ese día que quería llevarme a ver esa famosa corrida de toros de la Cruz Roja en el año 66, ya te digo, que era el Día de la Ascensión y toreaba seis, mataba seis toros. Y bueno, fue un día histórico, ¿no? Y me decía mi padre lo que tú estás viendo y has visto ya no lo vas a ver más en tu vida. Hombre, eso era una forma de decirme que era muy difícil ver a Curro en solitario, torear seis toros y cortar ocho orejas, ¿no? Y no sé si cortó algún rabo porque dice eso que los rabos a él, eso... Creo que sí, que cortó uno. Creo que cortó uno. Pero bueno, eso para él fue la consagración. ¿Y a partir de ahí, Carmen? Pues nada, a partir de ahí ya seguimos cada uno a nuestro lado. Luego lo vi, claro, él no me conocía a mí, pero yo a él sí. Lo vi alguna vez más, lo vi... Ya lo seguía cuando podía, ¿no? Y ya a raíz de... Ya después de casarme yo y eso, como yo era muy aficionada, pues coincidíamos a lo mejor, como sabían que yo era muy currista, pues algunos ganaderos o ganaderas, yo me acuerdo Rocío de la Cámara, que me decía, mira, viene Curro a atentar, si no lo has visto en el campo y iba a verlo allí. Entonces allí ya lo conocías un poquito más, ¿no? Pero él era un hombre tímido, era un hombre muy callado. Iba entonces con su padre, su padre muy prudente. Pero bueno, cuando ya lo fuimos más conociendo y eso, pues empezamos a ver ya más su parte humana, ¿no? Y te vas viendo ya no solo el torero, vas viendo la persona. ¿Eso te había separado? Yo ya estaba separada, separadísima, y me fui con estos amigos al norte y con dos hijos míos. Y entonces él se enteró, preguntó a estos amigos cómo estaba yo, que hacía tiempo que no me veía, y le dijeron que estaba tristona, que estaba pasando un mal momento. Y entonces se presentó allí en donde estábamos y mira allí, pues lo pasamos estupendamente. Él se iba de excursiones, como lo conocía todo el mundo allí en el norte, que él nunca ha ido a Torre A, y poco, pero bueno, no sabe el cariño y dónde íbamos, se volvían locos con él, los niños se iban ya con él, se iban a la montaña con los niños de nuestros amigos. Y yo vi el cariño y la forma de ser de él ahí. Cuando yo me paré un poquito y empecé a pensar, bueno, si yo he tenido a este hombre tanto tiempo cerca y no me he dado cuenta de lo que es este hombre, como torero grandioso, pero que es un hombre tan... que es lo que yo necesito, esta persona que quiera a mis hijos, que es de verdad, que no era una postura, que era de verdad. y fue ahí cuando ya... cuando ya... pues yo me di cuenta de que era... de que era una persona que era para mí, ¿no? ¿Y quién se declaró? No, yo no sé, siempre me decía, en esa época siempre me decía que yo era muy... ¡Oh, qué guapa! ¡Oh, qué guapa eres! ¡Oh, qué guapa! Le daba vergüenza, pero decía, ¡Oh, qué guapa! Yo la verdad que nunca he echado cuenta en eso. Y yo decía, tú eres un exagerado y tú... ¡Uy, uy! Y después, tú no sabes que yo... que yo te quiero a ti, que yo estoy enamorado de ti, que yo me diga, pero bueno, y ya... yo ya sentía lo mismo, ¿no? Pero decidimos casarnos y hace... pues en el 2003... en el 2003 fue, o sea, que hace ya... del 3 al 13 años. 13 años. Más 8 que estuvimos, 9, llevaremos 20 años ahora en julio. Su vida cambia cuando conoce a Carmentello, ¿no? Sí. Su vida cambia porque cuando tú conoces a una persona a la que amas, a la que quieres y a la que te inspiras, pues te hace revivir un poco ¿no? Entonces, si tú estás... de una manera de hacer... y tú conoces a esa persona, te vienes arriba con manderillas, como yo digo, ¿no? Y entonces, bueno, pues oye, la conoció, tuvo la fortuna para de conocerla, era una persona importantísima en su vida y cada vez lo será más, ¿no? Y entonces, oye, son muy felices y yo lo que les deseo es todo tipo de felicidad. Carmen, ¿qué recuerdas de, supongo que de uno de los días más bonitos de tu vida, que fue tu boda con él, ¿no? En el año 2003, ¿qué recuerdos tienes de ese día? Bueno, pues... Uy, eso también... Ahí hubo sus menos porque esa fue la famosa espantada que también no quiere que se lo recuerde nunca, pero él dio su espantada, se agobió con... Le dijeron, pero tú sabes la que se va a armar en el día de tu boda y la de prensa que va a haber allí. Y entonces tuvimos nuestros más y nuestros menos el día antes, pero bueno, una cosa normal. Mira, estábamos preparando, yo estaba preparando las mesas, cómo íbamos a repartir, cómo se iban ahí sentando la gente y de pronto, pues, tuvimos ese encontronazo los dos, con los nervios de lo que es una boda. Bueno, pues nada, yo vivía en mi casa en la calle San Fernando y él vivía ahí en Espartina. Bueno, y me llama, empieza el teléfono por la mañana a las ocho ya, toda la prensa, vamos, no sabe, todos los programas de televisión, yo no sabía nada. Y hablé con María Teresa Campos que me llamó para la mañana a las ocho, pero Carmen, ¿qué ha pasado? Que se ha suspendido la boda. ¿Cómo? Digo, pero María Teresa, ¿qué me estás contando? Pero, ay, qué horror, que tú no sabes que se ha suspendido la boda. Digo, pero si yo me acosté a las dos de la mañana poniendo los sitios esta noche para poner la distribución donde la gente, ay, por Dios, Carmen, ¿pero qué pasa? Digo, ya empecé a llamar porque ya me llamaban sin parar e intenté ir localizando, Curro estaba desaparecido. Había mandado un comunicado diciendo que la boda se había suspendido y yo me quedé muerta. Aquello era como un duelo pero sin muertos, allí llegó la duquesa a la pobre, que Dios la tenga en su gloria vino corriendo y toda sentada en la cocina conmigo en el duelo porque yo llorando ay, y el pobre no se había dado cuenta la que había liado y dice que yo no me di cuenta de lo que sabía y digo, pero Curro. Total, por medio de unos amigos dijeron que eso no podía quedar así ante toda España, dejarme así de mal y que firmara, que mandara otro comunicado pues diciendo más o menos que no había habido nada sino... Que todo volvía a la normalidad. Él decía por, me acuerdo, me acuerdo cómo era comunicado que era nada, por razones injustificadas, fíjate tú, quién le redactaría injustificadas. No tenía justificación ninguna. Vamos, que no había por dónde he ido. Nada, no sé. Bueno, y a los tres o cuatro días el pobrecillo, oh, estaba hecho polvo, pero yo qué he hecho, yo qué he hecho, yo qué he hecho y nada, se presentó en la calle San Fernando y dice, yo tengo que dar la cara y tengo que ir a pedirle perdón y... Y fue a pedirte perdón, qué bueno, que te dijo. Además estaban todos los periodistas, coches y coches y me acuerdo y tuvo que entrar y no atinaba con el piso que le teníamos que abrir y el pueblo pasó sudando y allí todo y no atinaba para... Todos los periodistas y no atinaba y nada, ya él subió, allí estaban tres o cuatro amigas y... ¿Qué te dijo? No, que perdona, que se había puesto súper nervioso, que él no estaba preparado para estas cosas mediáticas, tú sabes, de tantas, sobre todo, él dice que podía con los... con lo que viniera de su mundo. Claro. Dice, me han tirado más almohadillas que nadie, me han llevado escoltado por la policía para que... Se ha puesto la plaza contra mí y yo lo aguantaba, pero yo esa cosa mediática ahí por unos sentimientos que él tenía y por... Que eso no lo... Que eso no lo... No lo podía superar. ¿Y eso te hizo que lo quisieras más? Hombre, en el primer... Pues la verdad es que en el primer momento me dio mucha pena porque... Porque, claro, nos íbamos a casar, habíamos luchado mucho por eso y ahora por una tontería, pues la verdad que... Pero después pensé que había sido... Yo después pensé, digo, el orgullo aquí no sirve para nada. Bien. El orgullo, ¿para qué? Voy a ser muy infeliz y ahora digo, me ha dejado una evidencia y ahora, ¿qué hago? Yo, fastidiarme toda mi vida y perderlo. Digo, no. Conociéndolo a él, yo sé que lo estará pasando muy mal. Y es verdad. Y luego, pues nada, me quería muchísimo y yo a él, ¿para qué vamos a...? Hay que perdonar, ¿no? Claro que sí. Qué tontería, eso no era una tontería. Claro que sí. Porque yo creo que casi todo el mundo se casa enamorado. El que no se casa enamorado es darse copa a uno mismo. Lo que pasa es que a mí me ha cogido ya mayor, a lo mejor puede ser. Pero que estamos felices, estamos bien con Carmen. ¿Qué te ha aportado Carmen a ti, a tu edad? ¿Tranquilidad o felicidad? Por reír al final, que estoy riendo de oreja a oreja, que pasé poco. Y tranquilidad y felicidad y qué bonito, ¿no? El que ríe es porque es feliz. La boda de Carmen y de Curro fue una maravilla porque ahí existía un amor verdadero, un amor muy grande, tanto Carmen como él, ¿no? De hecho, ahí está, ¿no? Que se adoran los dos, ¿no? Es una pareja que es una maravilla y son gente de mucho corazón, de mucha humanidad. A mí me encanta estar con ello, ¿qué quiere que te diga? Carmen es la mujer de su vida, reconoció por él de toda la vida. Carmen conoció a Curro, era su ídolo, lo admiraba como torero, tuvo acceso a él, se enamoraron y es una historia de amor que todavía tiene mucho que escribir. Fruto del primer matrimonio de Curro Romero con Concha Márquez Piquer, nació Conchita. Hoy hemos quedado aquí con ella para que nos cuente qué significa ser hija de una gran figura del toreo como Curro Romero. Concha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Y yo, y yo más, estar aquí... En este lugar maravilloso, ¿no? Con vosotros, al lado de mi padre y en la maestranza. Es un honor para mí. ¿Has tocado la escultura? La voy a tocar ahora, mira. Ahí es como hacemos, venga. Vamos a hacerla. Bueno, en la muleta. En la muleta. En la muleta. La muleta. Mira, hay una mariposa blanca, qué bonito. Al lado del romero. Sevilla a Curro Romero. Espectacular. ¿Vamos a hablar de tu padre? Vamos a hablar. A ver qué nos cuesta. A ver. Va en un sitio maravilloso, la maestranza. Hombre, ¿qué? Mejor imposible. Concha, hija de Concha Márquez Piquer y de Curro Romero. Eso, ¿cómo se lleva? Y nieta de... De Antonio Márquez, ¿no? Y de Concha Piquer. Y de Concha Piquer. Pues eso es un orgullo para mí. ¿En qué sentido tu padre es diferente? Es una persona muy sencilla, muy humilde. Muy respetuosa. Con los demás, conmigo, con todo el mundo. Con un respeto importante, muy natural, muy educado, muy sencillo. ¿Qué te voy a decir yo de mi padre? Yo le adoro. Es que le adoro. ¿Cuál era su actitud como padre? ¿Te reprimía de alguna forma, te castigaba, te regañaba, te daba consejos, era muy permisivo? ¿Cómo era como padre? Mi padre, yo no recuerdo que me haya levantado la voz nunca. Todo mi padre te lo decía en plan consejo, nunca le recuerdo alterado, ni chillando, ni todo pausadito, diciéndote las cosas. ¿Él jugaba contigo, participaba contigo cuando las pequeñitas, en juegos o algo? ¿Cómo era? Yo nos llevaba, toreaba de salón en la casa de campo y a veces nos llevaba y le íbamos torear de salón. Le recuerdo a veces que íbamos a la playa, a la manga, saltando las olas. Bueno, tengo así flashes de él de pequeña, pero él también, ellos viajaban mucho, él en esa época hacia América, en la época de otoño. Entonces, bueno, pues no le he visto, o sea, yo creo que tengo carencia de haberlo visto mucho a mi padre, o sea, como que necesitaría haber visto más a mi padre. Y la vida del matrimonio, tu padre y tu madre, llegó un momento en que aquello no funcionaba, ¿cómo fue ese momento? Es que yo era muy pequeña, yo tenía 13 años más o menos, estaba en el colegio, iba con mi abuela, o sea, que yo tampoco supe en realidad qué pasó mucho ahí, tampoco se veía venir, o sea, que ellos han sido muy tranquilos. La muerte de Turmana fue un palo. Era un poco muy gordo para la familia. Sí, eso es terrible porque es un contra natura, eso no, son cosas que no te esperas en plena juventud, tenía 19 años, eso siempre es un antes y un después, ¿no? O sea, ahí es cuando dices, bueno, la vida te puede cambiar en un segundo. O afectó a todos, a ti supongo que te afectaría una barbaridad, supongo. Claro, era mi única hermana en ese momento, porque ahora tengo otra, pero claro, nací mucho después. Es mi única hermana, mi compañera de juegos, mi cómplice, tres años de diferencia, con lo cual, pero ¿sabes qué? Que yo de alguna manera siempre la siento. Claro. Creo que no los podemos ver y tocar, pero la esencia de ellos están siempre a nuestro lado, y de ellas sobre todo. ¿Cómo crees tú que afectó aquello a tu padre en su profesión y en su vida? Yo creo que eso, dicen que las cornadas más grandes no las da el toro, que las da la vida, y yo creo que en el caso de mi padre, efectivamente, esa cornada fue, si no la más grande, seguramente la más grande. Que se te vaya un hijo, yo no lo quiero ni pensar. Claro. ¿Qué recuerdas para ti el momento más duro? ¿De mi padre? Sí. Pues mira, te lo voy a explicar porque lo tengo grabado. Fue una vez que él toreaba en Almería y tuvo una cornada de las más graves que la ha tenido. Yo me acuerdo que salí corriendo para la estación, ni compré el billete. Entonces no había ni el AVE, ni había estos, el ALBIA que viene en tres horas. Yo me acuerdo que iban entrando algunas personas y hacían el comentario de, uy, han cogido a Curro Romero y está malo, algún comentario yo. Y eso yo creo que fue el momento más difícil que pasé porque no sabías que me iba a encontrar cuando llegara a Almería. ¿Y cuando llegaste a Almería que te encontraste? Estaba Gonzalito esperándome, está mejor Conchita. O sea, yo ya llegaba, ¿sabes? Y entonces él estaba esperándome en la estación de Almería y me dijo, está fuera de peligro, no te preocupes, pero esas seis horas fueron terribles porque yo encima no podía llamar. Y la gente que llegaba incluso hacían algún tipo de comentario. Entonces me ponía a llorar. Pero tampoco le voy a decir, soy hija de este señor del que están hablando porque yo soy muy discreta también. Pero claro, yo de repente las lágrimas se me caían como garbanzos, como dicen aquí en Sevilla. Y rezando, y rezando. Dios mío, no te me lo lleves, ¿no? Que no sea nada... O sea, llegaste a temer por su vida y no sé si algún comentario incluso... Sí, sobre todo por algún comentario de la gente que entró en ese tren. Sobre todo, más que Gonzalito, que me calmó, es por algún comentario de la gente que entró esa noche en ese tren. Que lo daba por perdido. Sí, sí, que decía, oye, está... Y ahí era... Fue terrible, terrible. If you're lost, you can't look, and you will find me, yeah, time after time. If you fall, I'll get you, I'll be waiting, mmm, time after time. If you fall, I'll get you, I will be waiting, time after time. Con la torre, y con la torre, la torre del oro, ya está la giranda y en conversación. Y las aguas, y las aguas del Peti se paran debajo del puente, debajo del puente poniendo atención. Lo he visto yo con mis ojos que a la plaza me asomé y de gozo mis campanas esta tarde repite. ¡Ay, curro, curro romero, misterio y sabiduría, tu capote de torero, revuela, revuela por bulería, pasa toro, 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 toro. Y cuando pasa el burel, Sevilla repite a coro, olé, 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 mi curro, yo le... ¡Ay, curro, curro romero, misterio y sabiduría, tu capote de torero, revuela, revuela por bulería, pasa toro. Y cuando pasa el burel, Sevilla repite a coro, olé, 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 mi curro, yo le... ¡Ay, curro, yo le... ¡Ay, curro, yo le... ¡Ay, curro, yo le... En esta plaza de toros de la Algaba se retiró del toreo en el año 2000 Curro Romero. Lo hizo después de 42 años de alternativa y sin avisar a nadie, de manera imprevista, dejando un gran vacío. Desde entonces el maestro no se ha vuelto a poner delante de un animal bravo, pero sus faenas siempre quedarán en nuestro recuerdo. Año 2000, Curro Romero, sin decir nada a nadie, se retira de los ruedos. ¿Y su hija qué piensa? Pues mira, yo si te digo la verdad, dije gracias a Dios. Mi padre ya tenía una cierta edad, estaba estupendo, estaba maravilloso. Él se cuidaba mucho, él se entrenaba, pero tenía una edad que ya no se puede tener los reflejos, que se puede tener con 30 o 40 años. Cuando él decidió, que yo por supuesto no lo supe, porque yo creo que no se lo dijo, a mí no me lo dijo, yo no creo que se lo dijera a nadie, pues yo dije, bueno, pues ya está, ya lleva toda una vida sin haberse retirado nunca y ya pasamos del peligro. Y esa llamada de Gonzalito, de ay, que yo siempre esperando esa llamada, que era como, vamos, una agonía la llamada de Gonzalito, el mozo de espadas de mi padre. La verdad es que en la retirada de Curro no nos enteramos nadie hasta que no lo dijo él, o sea, que no contó con nadie. Él llegó su momento y dijo, hasta que he llegado y ya está, él no contó con nadie, o sea, no te creas que Curro fue divulgando, ahora me voy a retirar y luego vuelvo, no, 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 Curro llegó su momento y dijo, hasta que he llegado y ya está, y se acabó, sin más historia. Y se fue de manera inesperada. Sí. Y él largaba. Y él largaba. Pero bueno, porque para él lo importante es el momento, no es, él no busca ningún, vamos, no busca, él no es una persona que busque, digamos, esa cosa maravillosa que te pueda ocurrir y que sea muy importante, no, 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 él dice, el momento es ahora y es ahora. Y por eso digo que tiene esa importancia y se va cuando nadie lo espera y se va cuando él quiere y cuando él lo siente. Y ese Curro no me sentimiento. Increíble. Está ido como lo ha dicho siempre, un día diré, esta es la última y ya está. Y entonces fue fiel a sí mismo. ¿Y por qué se fue ese día en largaba? Eso nada más que lo sabe. No lo sé. Me acabo de retirarme del toreo profesional, no profesional te digo, de lo comercial, de mi negocio. Si algún día me llaman para cosas benéficas y mi facultad me lo permite, estar ahí para hacer como hoy un bien para alguien, ¿no? Vamos a ver, el Curro Romero se retira de los toros a partir de hoy. Sí, sí, esta noche lo decidí, estoy aquí en mi casa solo meditando y ya se acabó ya la historia mía. Cuando se retiró del toreo, otra cosa que nos hizo un poco de faena, no que se retirara, porque ya tenía edad de retirarse, sino que no nos enteramos nadie. Y me enteré por la radio, ¿sabéis? Bueno, por la radio empezaron a llamarnos las amigas, pero ¿qué ha pasado? Pero si me está comiendo con él. Lo tendría pensado o lo pensó en ese momento, ¿no? Que eras tú que lo pensó, tendría dándole vuelta y lo soltó. No ha vuelto a torear, ¿no? No, no ha vuelto a torear. Él pensaba, cuando se retiró, pensaba torear a algunos festivales. Pero ya pasó el tiempo y se puso a pensar, pero ¿qué necesidad tengo yo después de 50 años casi que ha estado toreando? ¿50? De exponerme ahora que me dejen en una silla de ruedas o que me pase como a Antonio, bienvenida, ¿no fue? ¿Qué necesidad tengo yo de eso si me he ido sin ningún problema físico? Carmen, ¿y como marido? ¿Cómo es la casa? Bueno, él es muy sencillo una persona. Ahora ya tiene algunos problemas en sus tobillos, de tantos años hacer ejercicio y los años. Pero él, muy fácil, es que él se adapta a todo, no es caprichoso. Le gustan mucho las comidas sencillas, ¿no? Que eso le viene muy mal ahora porque tiene que perder peso y a él le gusta el cuchareo, pero a base la pringa, el cocido con la pringa, las manitas de cerdo. Bueno, esas cosas que le vienen muy mal, los callos, oh, y entonces el pobre, eso le disloca. Es de buen comer, el arroz con leche, bueno, todo. Y claro, eso, eso le, yo como soy de comer también, pues eso es muy malo. Conta y logra. Claro. Entonces él, como tiene cabeza, pues cuando ve ya que está haciendo daño, tanto peso para su artrosis, eso pues corta. Él te admira mucho también a ti, seguro que te quiere mucho. Y una persona tímida, ¿no será un poco celoso? Sí, yo creo, muy celoso. Tienes razón. Sí, ¿verdad? Muy celoso. Pero no porque se le dé celo ni nada, es que yo muchas veces, hay gente que, a ver, que te dicen una cosa agradable para agradar. No por nada. Y yo, no quiero que se me hace, cuando se me hace, el otro día en la plaza de Toro, vino un señor que vino a decir, pues, oh, curro, era admirador de curro, o sea, absoluto. Y entonces, por agradar, le di, pues me dijo un piropo, me dijo, ay, qué mujer más guapa tiene. Y ya se puso él, ya la cara le cambió, ¿sabes? Se puso. ¿Tú te diste cuenta? Yo perfectamente, yo es que no quiero que me diga nadie nada porque, porque, porque él lo pasa mal. Él no lo reconoce. ¿Por qué es orgulloso? Él no lo reconoce, es que para nada, que para nada, pero... Pero tú también eres celosa. Sí, yo también, yo también soy celosa, sí. Ahora ya, es que ya ha cambiado mucho porque ya él no torea. Claro. Lo malo era la, cuando estaba toreando, era terrible porque es que iban, sí, 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 tú lo sabes, vamos. Lo del hotel. La gente allí esperando y venga esto y se tiran para hacerse con él. ¿Y sus aficiones? Le gusta mucho el fútbol, le gusta mucho el Betis, ¿no? Le gusta comer. Le gusta, que le gusta el buen jamón, la buena tal, ahora sí. Le gusta el dominó. Con jugar con sus amigos al dominó. Creo que. Y el flamenco. Y con el flamenco muere. Bueno, su afición de toda la vida es el flamenco. Él se vuelve loco con el flamenco. Y además entiende muchísimo de flamenco. Además le gusta el flamenco puro. También le gusta la fusión, pero le gusta de verdad el flamenco puro. Eso no me extraña, que le guste lo puro. Y su camarón y caracol. Y además tiene muchas anécdotas para contar y cuenta muchas cosas que nos quedamos así, pues... Con cara de que nos sorprende, ¿no? Todas las anécdotas. Y entona bien, él canta, ¿no? Ahora él lo que pasa es que lo operaron de la cuerda vocal. La cuerda vocal que tuvo estaba comenzando una cosilla mala, pero le cogieron a tiempo y le tuvieron que cortar un poco de cuerda. Pero le encanta, y cantaba el fandango muy bien. Él ha conocido a todos los flamencos que tú te puedas imaginar. Él lo ha conocido a todos, ha estado con todos, ha sido amigo de todos, porque es que... En fin. Y cuenta muchas anécdotas, ¿no? Cuando él vivía en Madrid, y era la época fuerte de Madrid, de los tablaos, donde estaba Canasteros de Caracol, donde estaba Café de Chinita, donde estaba... Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. A Curro le gusta estar con sus amigos, comer muy bien, estar muy tranquilito. Después es una partidita. Si se encarta, y si hay aje, y hay ese momento de aje, pues ya un ratito de flamenco. Eso es lo que más le gusta a Curro de todo. Y su beti, su beti. Eso es por supuesto. El que yo sea currista y que él sea muy bético fue una de las claves también de que, bueno, pudiéramos tener esta relación, ¿no? Entonces yo por Curro tengo gran admiración, dependientemente de que sea amigo mío y todo lo demás. Y bueno, él como bético y como joaquinista, pues imagino que también, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cariño mutuo de muchos años de relación y que al final, pues en los ratitos esos que tenemos son los que nos vamos a llevar, ¿no? ¿Qué has descubierto que te hubiese gustado descubrir antes y haberlo disfrutado ahí, en el albero? Su forma, su forma de entender la vida, su forma de amar con pasión lo que es solamente, no solamente dentro de la plaza sino fuera. Lo espléndido que es, no tiene nada suyo y posiblemente incluso le moleste que se hable de él. Carmen lo ha intentado acercar más, sacarlo de esa urna donde él siempre ha estado metido, relacionarlo más con la gente, lo ha acercado un poquito más, pero la verdad que le ha costado, ¿eh? Porque él sigue siendo, solo los artistas tienen sus cosas y él sigue sin querer relacionarse demasiado con la gente, le gustan sus amigos de siempre y está metido en su casa. ¿Por qué crees tú, Carmen, ya para terminar, que él es un icono en Andalucía, en España, en el mundo, es un icono? Bueno, eso es la suerte que algunas personas tienen, ¿no? Porque él no lo ha buscado. Yo pienso que para ser un símbolo, bueno, un mito, un mito, ¿no? Viviente, pienso que salen solos. Pocos, pero son la vida, la providencia, no sé. Pero si tú vas buscando ese mito, no, 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 sí, se nota que es artificial. Él ha sido sin darse cuenta. Le salen las cosas de casualidad, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 cuando empecé y eso en el toreo es muy bonito tener esos seguidores con esa pasión y con esa ilusión que van a ir a todos los tardes a verme a ver esta tarde a ver qué pasa es decir y eso es muy bonito dime una cosa concha tú eres currista al máximo yo soy corrista al máximo bueno ahora me tienes que definir qué es ser corrista pues ser corrista ese es como una especie de filosofía es una especie de filosofía se torea como él es como es él es un punto y aparte como torero y como persona y es así fuera y dentro de la plaza y es muy grande currismo existe de hecho ya está la la sentencia del magistrado de la sociedad santiago romero bustillo en el que un señor de un autobús sale a defender a curro y entonces en la sentencia el magistrado le da la razón a este señor porque el currismo es una religión así dice la sentencia él no puede andar por la calle porque las personas lo admira lo quieren que se quieren fotografía con él decirle maestro y eso es porque él ha dejado huella no sólo como torero sino como persona entonces yo creo que yo a veces no he podido entender porque hay seguidores de curro que no lo han visto nunca porque son gente muy joven no lo he podido entender en el buen sentido de la palabra digo pero cuántos años tiene no tengo 20 años 10 de no bueno y el currista es decir soy corrista y tú lo has visto bueno lo han visto en ciertos momentos digo pues fíjate si son corrista que lo han visto con lo que le han contado en algún vídeo imagínate si esto llegan a vivir las grandiosas faenas que ha hecho todo el mundo entonces imagínate yo entiendo el currismo desde el punto de vista de lo que han vivido y han sentido porque todavía está ahí el currismo fíjate con la cantidad de tiempo que lleva nuestro que ya no torea y está ahí y no sé es nada y sí para ti realmente cuál es el legado que deja el maestro curo romero el toreo sí la grandiosidad del toreo y la forma de vida de un ser muy especial que supo transmitir en la plaza y lo mismo que supo transmitir en la plaza transmite fuera de ella eso es muy importante porque la vida de muchos toreros que pueden transmitir en la plaza no como él pero pueden transmitir de una manera o de otra pero lo que han transmitido en la plaza que lo transmitan fuera y lo transmiten fuera esa es la grandeza del toreo eso para mí es la admiración del legado del maestro curo romero y la importancia del maestro curo romero del arte que ha dejado en andalucía en españa y en el mundo cómo ha llevado ese arte cómo ha llevado el nombre de primero de cama que su pueblo de sevilla de andalucía de españa ese legado que siempre se acordarán y siempre lo recordarán como una persona que ha llevado el toreo a una personalidad y a un arte sublime y con su humildad eso todas partes y tanta pasión no que le tiene le tiene tantísima le tenemos tantísima gente y bueno pues eso es algo que como digo pues los seres únicos y especiales sólo lo pueden conseguir que a mi casa van a cada momento chavales que quieren foto firmar que no la han visto torear y no quieren fotografía de parece poco legado son personas muy queridas son mi familia pero familia de la buena además no de la hay otra que no es tan buena pero estar de la buena como persona me ha enseñado a ser bondadoso a hacer lo máximo yo no llego a su grado de humildad y de timidez pero bueno me ha enseñado que en la vida hay que ir siempre con humildad y con trabajo y me ha enseñado a hacer amigos de mis amigos como torero me ha dado unos parámetros que en ese sentido lo tengo que reprochar un poco porque me ha dejado unos parámetros tan grandes que ahora voy a los toros yo siempre digo que hay que este tipo de persona o de personajes tendría que nace todos los años dos o tres porque si tú que que tristeza no si si no hubiera gente como como curro pero claro es tan difícil a la vez curro romero será cru romero siempre y no habrá ningún sustituto de curro romero esto está más claro que el agua yo creo que ha sido un hombre pues muy honesto con su profesión con mucho respeto hacia todo el mundo sobre todo a sus compañeros de profesión y un respeto al arte y una actitud frente al arte yo creo que que deberíamos copiar todo no curro deja un arte importante como dicen con flor de con aroma de romero para la ciudad de sevilla que eso no se lo va a quitar ya nunca nadie y al mismo tiempo deja una gran amistad a sus amigos a sus familias y lo que es un hombre bueno para todo el que la conoce y creo que curro romero es de las muchas torres que tenemos sevilla por una torre de las más importantes se llama curro romero eso es lo que nos ha dejado y nos va a dejar para la historia romero pues la forma de torear distinta a lo que yo te decía el temple y el ser el torero y el arte las 24 horas opa la historia romero la historia romero son La magia está en el aire El aire huele a Romero Y la párvula cabeza del niño chicote Soñando con ser torero Porque vio pasar su día Aquella tarde en el arbero Hoy la magia está en el aire El aire huele a Romero Fue la maestranza Con tan solo seis años Última tanda de ruleta La que provoca mi llanto Fue la maestranza Tan solo seis añitos Cómo podía emocionarme Siendo yo tan chiquitito El chache me dijo Niño, ¿por qué lloras? Es de pena O es de alegría Le dije Que había encontrado el sentido Que había encontrado el camino Que cambiará mi día Ay, torero, torero, torero Quiero ser torero Tener el templo Me dijo curro una vez Me dijo curro una vez Qué difícil es Come despacito Cuando hay ganas de comer Alé, alé, alé 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 ¿Quién no ha visto su muleta Desafiando al viento Los alamares flotando Los alamares flotando Y el capote parando al tiempo Mientras José le recuerda Mientras José le recuerda Su siguiente movimiento Tembla, maestro, tú templa Tu todito berrendo Domingo de resurrección Dios resucitó Dios resucitó Y estaba en cabilla Con un traje de luz se apareció Y María Magdalena Caviada de mantilla Y esa es la verdad No quiero jurar Por la sangre de un torero Que por nombre lleva curro Por apellido Romero Que por nombre lleva curro Por apellido Romero Me dijo curro una vez Qué difícil es Come despacito Cuando hay ganas de comer Me dijo curro una vez Qué difícil es Come despacito Cuando hay ganas de comer Me dijo curro una vez Qué difícil es Come despacito Cuando hay ganas de comer Me dijo curro una vez Qué difícil es Come despacito cuando hay ganas de comer Me di a un burro una vez, que difícil es Come despacito cuando hay ganas de comer Me di a un burro una vez, que difícil es Come despacito cuando hay ganas de comer Muchas gracias Maestro, ¿qué supone en su vida Todo el cariño de la gente, lo que ha conseguido? Sí, es verdad, es difícil llegar a esas alturas Cuando empiezas a jugar, a crecer torero Una profesión tan difícil y tan arriesgada Tiene mucha exposición Y luego tiene que tener cualidades para llegar Y luego para mantenerte Afortunadamente yo soy un hombre de estrella Pero de estrella de verdad, mucha suerte Que jugué y lo conseguí Conseguir una cosa tan difícil Y conseguirla Te da una felicidad tremenda Voy a ser feliz hasta que me muera A ver si es tarde Porque me encanta la vida como a todos Por supuesto Y desde aquí le agradezco de nuevo a la afición Se lo agradezco de corazón Muchísimas gracias Enrique Y hasta siempre Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!